... Bueno, antes de nada, mi nombre, nos presentamos, mi nombre es Cecilio, soy fundador de Hackron, que es un congreso de seguridad que está en las Islas Canarias. Igor también es fundador y aquí también está Kenny, también se dedica al mundo y es cooperante de Hackron. Allí en las Islas Canarias, como es lógico, también le damos a la informática y el año pasado creamos el primer congreso de seguridad y bueno, no fue mala la influencia y esperamos que este año se repita y siga adelante. Como vemos, el ambiente en Canarias es un poco distinto y Hackron se celebra siempre en época de carnavales, de hecho el año que viene se va a volver a celebrar en época de carnavales. De ahí un poco justificar que a lo mejor no somos tan buenos como los demás, pero es que tenemos muchas cosas que hacer por ahí, como ven, y bueno. Y aparte mencionar que en el congreso han apostado muchas entidades, sobre todo también la Guardia Civil ha colaborado muy bien con nosotros, de hecho Ramón, que pertenece al cuerpo, colabora con nosotros y aquí vemos compañeras también que colaboran con nosotros. Y bueno, vamos a hablarles sobre el tema del Wireshark. ¿Quién conoce Wireshark? Me imagino que la gran mayoría es esa herramienta que yo creo que es indispensable tener en nuestro arsenal. Entonces, como hemos titulado lo de la presentación Chuck Norris, nos queremos decir que con el Wireshark traga tantas cosas y es tan grande que a veces tienes que ir un poco a los Chuck Norris, o sea, buscarte la vida, buscar dentro, todo lo que quieras encontrar en realidad está ahí. La cuestión es encontrarlo y conocer muy bien lo que son los protocolos TCP y IP y como algunos, no sé, todos, pero es un protocolo bastante denso y para conocerlo a fondo tienes que ser un coco bastante brillante. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver la introducción, vamos a ver cómo se puede configurar, qué pantallas podemos utilizar las más comunes, identificaremos algunos comportamientos basados en paquetes y en tráfico que les podemos enseñar, haremos después una confesión en privado a través de Voz sobre IP que Cecilio nos hablará de cómo se puede interceptar y ya les descubrirá un poquito más sobre ese tema y Kenny también nos hablará de los filtros más comunes y cosillas que podemos aplicar en el día a día. En la demo de WhatsApp que les decía, nuestro compañero Deepak Daswani se encuentra en México, no sabemos si va a volver, pero bueno, se supone que él también iba a estar aquí con nosotros y va a hablar de esa herramienta y si quiere más información de ella, pues ya después de la charla nos pueden preguntar. Y por último habrá un desafío Hackron que va a ser una captura que vamos a colgar en nuestra web que iremos anunciándolo con el Congreso de Navajas Negras y se sorteará una entrada, varias entradas gratuitas a nuestro Congreso el año que viene. Por lo tanto, si les parece bien, pues lo podrían intentar. Bueno, pues empezando por el Wireshark, es muy importante conocer tu tráfico. Si no conoces tu tráfico bueno, no vas a conocer tu tráfico malo y eso es una cuestión que les recomendamos desde el inicio. Tienes que dejar el Wireshark durante días, diría yo, en tu entorno y saber lo que es, insisto, lo que es buen tráfico y a partir de ahí ir indicando dentro. Vale, entonces, obviamente el Wireshark va a capturar todo tipo de protocolos, como decía, incluso telefonía móvil si tienes el driver adecuado y una vez que lo arranca, básicamente puedes capturar ese tráfico. ¿Dónde vienen las dudas eternas? ¿Dónde me coloco físicamente para capturar ese tráfico? ¿Dónde tengo que estar enchufando? ¿Mi máquina dónde tiene que estar conectada? Entonces, uno de los puntos iniciales fue en el hub. En el hub fue muy fácil porque sabemos que en el hub todos los puertos te van a entregar todo el tráfico a través del hub y no va a haber ninguna pérdida de paquete, entre comillas. En los entornos de hoy en día son switches. En los switches, pues, sabemos que está segmentado. Con lo cual, si nos enchufamos simplemente en un switch, incluso si está gestionado, el tráfico que vamos a recibir es limitado. Por ello, recomendamos también estar en modo promiscuo con nuestra tarjeta de red y tratar de capturar el máximo número de tráfico y paquetes en ese momento. Pero no es suficiente. Por lo tanto, lo ideal es que hagas un port mirroring y que si el switch te lo permite, pues, todo el tráfico lo redirijas a ese puerto donde vas a estar conectado con tu máquina. Si no, no vas a ver ese tráfico. Y después tienes, pues, lo de man in the middle que ya es un poco mucho más ofensivo. Es donde vas a hacer ruido, pero a veces no te queda otra. Si no tienes acceso físico donde te vas a conectar y en el switch y no quieres ir por wifi, pues, haces el man in the middle y capturas ese tráfico entre esa víctima y atacante. Y después tenemos gadgets que son cacharros físicos que se colocan entre el switch y nuestro equipo. Y físicamente están invertidas lo que son la conexión de tal manera que nos hace un port mirroring casi automático sin tener que nosotros hacer nada. Abre como una especie de hub entre nosotros y vale 15 dólares, si mal no recuerdo. Después les podemos dejar el enlace si lo quieren comprar y es súper útil tenerlo y no tienes que hacer todo este tinglado. Después el Wireshark te permite también hacer la captura en remoto. Por ejemplo, existe un servicio que es el que vemos aquí en pantalla, que es el rpkpd.exe. Lo lanzamos en la máquina remota donde queremos a lo mejor un server donde no podemos ver ese tráfico y si tenemos permiso del cliente, por supuesto, pues puedes remotamente conectar desde el Wireshark contra esa IP, autenticar contra ese equipo y todo el tráfico lo vas a ver cómodamente desde el Wireshark. Y, por supuesto, en local, que si quieres conocer más tu máquina, que es mi recomendación inicial también, pues lo instalas en local y verás solo tu tráfico y la broadcast que te van a venir. Aparte de eso, existen las buenas prácticas que queremos decirles y es el tema de la ley protección de datos. Sabemos que es una ley bastante... que cada vez es mucho más potente y cada vez las empresas prestan atención a ella. Por lo tanto, tú como investigador o como profesional de seguridad, cuando acudes a una empresa y vas a capturar tráfico, acuérdense que están capturando todo, posibles credenciales, datos en bruto, PDF, todo se puede sacar con el Wireshark, con lo cual debes tener el permiso adecuado y que lo tengas en cuenta. Existen buenas prácticas de captura que las veremos también a continuación y puedes limitar ciertos hosts a través de filtros que Quirin también creo que nos puede mostrar y evitar ese tipo de cosas como cuando el cliente te dice oye, tú haz todo lo que tú quieras pero mi correo electrónico en estas capturas no quiero saber nada. La buena práctica es que antes de empezar a capturar ya excluyes ese tráfico. Eso es muy importante tener en cuenta. Por supuesto, también está lo que es la optimización del Wireshark. No nos engañemos. La aplicación es cojonuda pero cuando empiezas a capturar mucho tráfico empieza a petar. Sobre todo en el entorno gráfico. Y empiezan a salirte errores, empiezan a salirte cosas como esta y te lo vas a comer por mucha RAM, por mucha historia que tengas. Recomendación, si vas a capturar muchísimo tráfico, ahora les enseñaré que podemos parsear los ficheros y en vez de hacerlo todo de un golpe que vaya escribiendo en varios ficheros, eso ayuda un poquito. Y sobre todo, si sabemos que vamos a capturar una bestialidad, hacerlo a través de línea de comando y así evitas el GUI y tiras. Ahí tenemos la captura del Dump Cap y podemos hacerla también en Windows. Entonces, yo creo que es mejor que vayamos viendo un poco la herramienta. Entonces, repasando las típicas cosillas. Fichero, abrir, por ejemplo, y lógicamente podemos abrir capturas de otros compañeros o las que hemos realizado y sobre todo el nivel de granularidad que tenemos aquí es impresionante. Podemos abrir desde todo tipo de capturas que nos pasen de terceros también. Y eso es lo potente en los protocolos que WhatsApp puede leer. Aquí se ven claramente. Son una burrada. Aparte de eso, para iniciar la captura, y vamos a empezar por cero, aquí vemos la lista de interfaces que va a detectar y básicamente empezaremos a ver eso, nuestra tarjeta de red, todas las cosas que tenemos y donde genere paquete seleccionaremos y empezaremos a capturar el botón de Start, que en este caso no tengo ninguna Wi-Fi. Aparte de eso, tenemos los botones aquí a la izquierda, podemos poner las opciones que les decía inicialmente, podemos poner el nombre de fichero de la captura, pues a lo mejor captura demo 1 y decimos que queremos utilizar múltiples ficheros y que se nos genere pues cada giga a lo mejor, si quieres, pues cada giga que se me genere el segundo fichero y así evitamos tener unas capturas kilométricas. ¿Por qué? Porque cuando vayas a hacer los filtros, él tiene que abrir ese fichero, o sea, perdón, filtrar esa captura enorme y se va a pegar mucho tiempo, con lo cual es una buena práctica separarlo. También podemos decir que el número de paquetes, incluso le podemos decir, oye, yo sé que necesito 150.000 paquetes y la primera condición que se cumpla va a pararse ahí. O sea, si le dices, oye, pues una de las primeras. Y aparte está la opción esta, el ring buffer que es útil porque lo que hace es sobreescribe. Si estamos capturando y queremos tener un margen de tiempo de 24 horas de captura, pues imagínense, 24 horas de captura a pelo sería muchísima información. Si usamos el ring buffer y lo separamos estratégicamente entre intervalos de tiempo, siempre tendremos esas copias pisándose hasta que se cumpla el tiempo que queremos tener esa captura de 24 horas. Es una opción también. Aparte de eso, pues tenemos el botón de parar obviamente la captura en vivo, reiniciarla, de nuevo abrir, en fin, vamos a abrir un paquete para que veamos más claro, por ejemplo, este. También decir que estos paquetes que estamos enseñando, sobre todo el de navaja negra, por ejemplo, va a estar colgado en la página y después en la presentación verán la URL por si se lo quieren descargar a ustedes o si lo quieren ir haciendo ahora. Si lo quieren ir haciendo ahora, yo creo que ya tengo la URL que debería estar aquí, decimal menos, si no es hackron.com barra navaja negra, es un servidor Apache, no me lo jodan, por favor, y eso, hackron.com barra navaja negra, minúscula, y ahí tienen las capturas que estamos enseñando aquí. Cosas útiles también siguiendo la línea cronológica de los botones, pues por ejemplo, cuando yo estoy viendo una burra del paquete, pues por ejemplo, veo el paquete 18 y digo, ah, genial, pues aquí estoy haciendo un TCP del source de aquí hacia el destino, cojo nudo, sigo bajando, veo que no, 23, y quiero volver al paquete anterior, pues la flechita de aquí va a marcar el último paquete donde nos hemos quedado. A veces es útil porque a veces saltas entre paquetes y dices, no me interesa ir de forma cronológica, sino, oye, me quiero ir al de abajo y puedo volver al otro. Para que sea más eficiente puedes hacer botón derecho y mark packet, que es marcar el paquete. Eso es útil cuando estás en una investigación mirando mogollón de paquetes y dices, hostia, este paquete es interesante, hay que mirarlo en más profundidad, lo marcamos, botón derecho, mark, y aquí ya vemos que se nos está marcando para posteriormente identificarlo mucho más rápido. Aparte, podemos incluso decirle un comentario, pues este paquete es raro y así cuando el compañero o alguien de nuestro grupo quiere también analizarlo, si expandimos el paquet comment, veremos que este paquete es raro y oye, es mucho más limpio entregar este tipo de cosas a un compañero que entregarle todo el marrón sin tú ni siquiera haber hecho a nuestro gusto y simplemente le tienes que dar un nombre y el string que quieres ponerle y ya está. Y de todas formas te copias el último que has puesto el new y lo tienes que renombrar y aquí puedes poner el string pues no sé FTP o lo que quieras y así no te lo va a capturar. Lo aconsejable con el tipo de las capturas es intentar siempre que es en el manual de buenas prácticas capturar lo máximo posible y luego trabajar con los filtros. Sí. La parte buena que tiene que puedas dividir en pequeños tamaños es que los filtros van a ir muy rápido. La parte mala es que hay a veces que tienes que hacer un seguimiento de una cadena de RTP o un traspaso a un fichero y claro si está dividido en varias partes vas a tener que unir en un momento determinado a lo mejor determinados ficheros para hacer uno para poder sacar a lo mejor un fichero o algo que estés investigando. Pero es la única manera de trabajar de esa manera. Después lo de los colorines que decía pues aquí cada uno los puede personalizar a lo mejor a ti no te apetece usar estos colores y obviamente eres libre de editarlo y es una chorrada y lo puedes adaptar incluso en las preferencias. En la parte de preferencias como decía también tenemos un montón de opciones de configurar el Wireshark a nuestro gusto. Incluso ahora les voy a enseñar las columnas son muy importantes que ahora veremos que incluso lo puedo hacer ya. Si vemos un paquete que nos interesa como verán pues tenemos el tiempo tenemos el origen el destino el protocolo que usa su tamaño pero a lo mejor se nos queda corto y decimos oye que queremos queremos tener la parte de host por ejemplo. ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba? Hay una parte que ahora se lo enseña Icos que es muy sencilla pero que por lo menos a mí me parece muy útil porque muchas veces cuando se realiza una captura te da una idea muy rápida de lo que has capturado y del tráfico que has capturado sobre todo en el mundo del tema de navegación es el tema del HTTP object que te coge y te vuelca toda la información todos los objetos que has encontrado te los vuelca en una carpeta entonces tú en un vistazo en vista rápida puedes ver fotografías de páginas web donde se han conectado y una vista muy rápida te da todo Ahora enseño esa parte de lo que decía como no tengo la del host en esta captura si queremos cualquier información que vemos por aquí y la queremos incluir en las columnas simplemente botón derecho apply as column y ya nos va a incluir siempre dentro de esta captura esa columna para que podamos consultarlo y tenerlo más limpio y no tener que estar buscándolo de hecho se agrega claro porque ya lo había agregado va aquí y el source port que se acaba de agregar que es aquí esto de las columnas aquí la resolución se me está yendo pero puede hacer el resize column en cada una de ellas ¿no? y se vuelve a poner como debe porque se descojona el problema de WhatsApp también es cuando añades mucha información tienes que estar con el scroll de izquierda a derecha y sobre todo ahora cuando les enseñen también a hacer un report o hacer una exportación en un gráfico se te hace muy grande entonces tienes que estar jugando con las columnas constantemente y haciendo el típico resize y un poco más después lo que decía Cecilio por ejemplo de esta captura podemos ir a a a a a a a a también también podemos podemos sí en HTTP y aquí veremos todo lo que se ha consumido en el tráfico HTTP y lo que se ha bajado o bueno en teoría lo que se ha consultado con hacer esa parte la podemos exportar incluso y hacer un guardar como y te va a guardar todos los contenidos entonces eso es lo que decía inicialmente en la parte de la LOPD pues cuidadito porque habrán cosas que que estés guardando de la empresa y también existe la otra parte también que está en statistics que es la parte de los gráficos también que si quieres enseñarle pues lo típico como como fluyen los paquetes o o qué métricas ha utilizado pues puedes también utilizar este gráfico guardarlo y y enseñar pues el típico report yo la verdad es que esto no esta parte no lo suelo utilizar pero que sepan que está ahí más cosas el follow tcp stream por supuesto es el el lo más utilizado en wireshark porque es lo más fácil en realidad es simplemente te colocas en la trama que te interesa en este caso estamos aplicando un filtro ftp y simplemente botón derecho follow tcp stream y es lo que va a hacer es recrear todas las peticiones y conexiones tcp sobre sobre ese protocolo que has filtrado y te la va a generar de forma íntegra y así podemos decir oye pues aquí había un ftp y de hecho hay una clave en texto claro porque se usa el ftp y hasta cambia la clave por cierto pero es una manera súper rápida de saber qué ha pasado y no tener que ir paquete por paquete o sea botón derecho follow tcp stream y no tienes que estar haciendo mucha magia más cosas tenemos lo de endpoint list que está aquí endpoints perdón en statistics que con esta captura no sé si lo vamos a ver claro pero básicamente te va a reunir todas las estadísticas para que tú veas por dónde van los tiros con esta captura entonces en IPv4 pues podemos ver todas las direcciones yo no tengo resolución de host pero puedes resolverlas para que veas el host y te va a decir un poco de qué tipo de tráfico estamos hablando y cuánto cuánto de tamaño ha generado esa parte y hay una cosa curiosa que tengo aquí una captura de una página que es americana la de deportespn.com que son de estas típicas páginas que están bien pero te inyecta un montón de basura de basura de banners de basura de todo este rollo entonces simplemente repitiendo eso pues veremos cómo nos va a estar visitando solo la página esto solo abriendo http www.spn.com solo visitando esa página nos saturan con todas estas IP hacia nuestra máquina entonces vale a lo mejor tú dirás pues tampoco es para tanto pero dependiendo de los casos esto puede ser bastante serio más cosillas tenemos la parte que aunque estamos un poco saliéndonos porque es que en verdad les estamos enseñando lo que es qué puedes hacer con el Wireshark una de las partes que a mí me ha alucinado es que podemos generar reglas de Firewall a partir del tráfico que vemos y eso es brutal entonces si estamos viendo un comportamiento inicial como les dije estamos capturando la red y vemos que a lo mejor hay pues no sé FTP y no queremos que haya FTP a través de la herramienta colocándonos en el mismo paquete con la herramienta de Firewall ACL Rules él dependiendo del Firewall que tenga pero por un IPTables por ejemplo pues te puede generar ya la regla si la quieres denegar o aceptar al revés simplemente copiar y pegar y acuérdense que esto estás haciéndolo en vivo sobre lo que estás viendo entonces es muy mucho más interesante generar tu IPTables a partir de la captura que hacerlo a la inversa que lo que solemos decir es no permita esto no permita y después se te escapan cosas y es justo como las puede ver más cosas no sé si en el PowerPoint de Chuleta tenemos más cosillas ah bueno hay otra cosa que es importante a nivel de bichos y malware y cosas chungas hablando claro no sé si esta es la captura sí creo que sí a ver sí los bichos intentan sobre el TCP por ejemplo en este caso en el FTP para que los IPS y los sistemas de seguridad en los entornos que utilizamos para que no lo detecten mandan cabeceras pequeñitas y en vez de hacer un password o un user o un tal lo que hacen es lo parsean entonces te envían un TCP te envían un TCP S te envían un TCP E pues si hacemos el follow TCP stream como decía antes vas a detectar rápidamente a lo mejor evade tu sistema de seguridad que debería ser bastante pobre si se lo traga pero de nuevo haciendo el follow TCP stream sobre estas cosas vemos de nuevo todo el texto de golpe él te lo va a recomponer entonces el follow TCP stream a muerte tiene que ser un tema que lo uses a diario bueno todo el rato básicamente más cosas vas a hacer lo del FTP no ya lo del FTP ya lo del FTP está hablado tenemos lo del print firewall analyze no ya es tu parte vale pues empiezo yo si pasame el si exacto yo voy a hablar lo mismo voy a intentar dar un concepto muy muy rápido de lo que es la POS IP si me lo permitís porque lo que vamos a hacer es que con el WhatsApp capturar en este caso ya lo tengo capturado unos paquetes de unas tres conversaciones y vamos a poder ver de WhatsApp como se pueden tratar las conversaciones y como que lo hace de una manera transparente fácil y ahora lo veremos concepto de voz IP bueno ya lo sabemos todos que es transmisión de voz en paquetes IP a través de una red de datos tendencia que casi todo ya a la larga sea voz IP ¿por qué? porque el operador se ahorra el momento de tener una línea analógica y toda la infraestructura que eso conlleva tiene una línea de red de datos y lo lleva todo por ahí de hecho ya Telefónica está haciendo unas inversiones altísimas y unas ofertas para que todo el mundo se vaya cambiando ¿no? Infraestructura básica de la voz IP pues tenemos por un lado los terminales que serían los teléfonos que nos permiten colgar y descolgar y hacer la llamada los gatecoins que van a ser los encargados de unir las redes analógicas antiguas con las nuevas y por otro lado los gatekeepers que son los servidores que van a gestionar esas llamadas a los usuarios los terminales para que se logueen y para ver qué permisos tienen y dónde pueden hacerlo eso es la estructura básica protocolmas usuales ahí en protocolo hay un mundo ¿no? de voz IP pero quizás los dos que más conocidos son el H323 que fue uno de los primeros y el SIP ¿no? el SIP fue creado por 3.com la idea de cuando lo creado fue para quitar a 323 de medio y luego se hizo se ha hecho un protocolo abierto eso lo hace muy muy potente porque no depende de ningún fabricante ni nada y lo ha convertido casi se ha convertido en estándar ¿no? realmente el resto de los protocolos pues está el AI que es muy conocido por Asterix pero que realmente la mayoría de las centralistas porque esos protocolos se utilizan y hablan ese protocolo cuando hablan con otras centralistas Asterix pero cuando se tienen que negociar con otras centralistas de otras marcas al final todas acaban utilizando el SIP ¿no? que es quizá el estándar hay uno que es el de Skype está uno para Vaya que es probitaria también o sea que hay miles de protocolos pero vamos los más importantes o más utilizados y que más estudian son el 323 y el SIP ¿no? nos centramos ya en el SIP que quizá es el más conocido y donde más información podéis conseguir en internet SIP es un protocolo de como dice aquí de señalización y control o sea es un protocolo que lo único que va a hacer es establecer la comunicación mantenerla y cortar la comunicación terminal al cual tú te quieres comunicar y una vez que el protocolo ha establecido esa comunicación la voz normalmente va a ir a través de otro protocolo ¿no? el más usual es el RTP ¿vale? el Real Time Transport Protocol que es el más utilizado para este tipo de cosas también encapsula el SDP que lo único que hace el protocolo SDP encapsulado es negociar con esas terminales pues a qué velocidad podemos establecer la comunicación qué tipo de de códec vamos a utilizar para poder hablar y una serie de 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 parámetros que son muy importantes para la comunicación ¿no? entonces la idea es SIP establece la comunicación se establece un SDP entre los dos que que negocian en qué calidad y cómo van a hablar y a partir de ahí la comunicación se establece se continúa enviando y recibiendo paquetes RTP ¿vale? cuando se termina la comunicación el SIP es el encargado de cortar ¿vale? esa es la idea concepto básico de componentes muy sencillo los componentes en voz IP a grandes rasgos son los agentes que son las personas o los terminales y los servidores ¿no? y dentro lo que son los agentes están los agentes de usuario cliente que sería el que va a hacer la llamada y el que la recibe la petición sería el agente de usuario servidor algunos mensajes de solicitud hay más por supuesto pero son los más importantes que son los que hace SIP se van a ver los paquetes muy muy bien porque realmente SIP trabaja sobre HTTP entonces se ve claramente en el paquete son algunas solicitudes como un byte que es una invitación a una determinada máquina para conectar una CK que es la confirmación de que esa comunicación se ha establecido el option que lo único que hace si nosotros mandamos el option lo que hace es pedirle al servidor donde nosotros estamos logueados qué características tiene que él responde pues mira yo puedo hacer un reticcionamiento y le explica al terminal todas las posibilidades que tiene el byte que corta la comunicación el cancel que lo que va a hacer es cuando estamos haciendo una petición corta antes de que se establezca la comunicación y el register que es muy importante porque eso lo veremos también en los paquetes cuando el Keykeeper obliga que normalmente las entrevistas funcionan así a que el usuario sea logueado es el que se loguea en el Keykeeper para poder realizar la llamada esas peticiones van a tener una serie de respuestas que son unos códigos entre el 100 y el 199 van a ser códigos informativos también lo veremos las respuestas pues oye estoy intentándolo estoy sonando en el otro lado a ver si alguien coge esos son unos mensajes informativos del 200 al 299 van a ser mensajes de respuesta de éxito oye que sí se ha producido la conexión del 300 al 399 van a ser respuestas que de redireccionamiento porque en algún caso que haya redireccionado en alguna dirección va a llegar ese mensaje 400 499 errores de método 500 599 errores de cliente reducidos en el cliente y 600 699 errores globales ¿de acuerdo? esas son más o menos las respuestas ¿cómo esto lo traducimos en el YSARC? pues bueno muy fácil el YSARC viene con un montón de posibilidades para trabajar vamos a arrancar el backup que tengo aquí de ejemplo esto es un backup de tres llamadas típicas vemos que aquí tenemos los SIP SDP o sea esto es el establecimiento de llamadas ya y la negociación de qué tipo de comunicación va a haber ¿vale? podríamos incluso si lo abrimos ver qué tipo SDP es ¿vale? aquí está el invite la invitación tenemos los por aquí los SIP que serían los normales con las respuestas lo estoy intentando estoy sonando con los códigos que corresponden y luego tendríamos también si hacemos un filtro los RTP que son los que realmente contienen la voz o sea los que realmente y ahora lo veremos si somos capaces de unir esos paquetes y y verlos podremos sacar la conversación de voz ¿vale? esto nos lo hace perfectamente Wysarc de una manera muy sencilla nos vamos a la opción de telefonía voz IP call que está aquí y él me muestra aquí en esta ventana las tres conversaciones que hay aquí las tenemos él ha identificado los SIP los SDP absolutamente todo lo tenemos aquí y nada le dice oye que quiero ver el flujo pues lo que estábamos hablando me muestra el flujo pues este usuario ha invitado a este usuario al momento ha recibido un paquete del gateway que estaba intentándolo después que estaba sonando y posteriormente se ha hecho un ok y un envío y recepción de paquetes con una con una CK de confirmación de que se ha producido la comunicación ¿vale? de una manera gráfica muy simple estás viendo todo lo que se ha producido ahí si queremos incluso en este caso tiene su propio reproductor podríamos ser capaces intentar ver a ver si lo podemos oír vale en este caso lo que va a hacer es coger los RTP los va a unir todos están en un formato de audio que él ya reconoce y nos va a reproducir vamos a ver si suena por Colota por el Atlas obviamente bueno si te escucho bien ah ya ves eso si se escuchó 05 14 54 00005 bueno ya lo estáis viendo que de una manera muy muy sencilla hemos capturado la comunicación de voz IP y como en este caso no había ningún tipo de cifrado automáticamente es que Wysark nos ha sacado la conversación pero vamos sin pestañear vale de una manera muy sencilla entramos siempre un poco en el dilema de siempre hay que cifrar todos sí pero si hacemos una estadística del número de descentralistas de Asterix o las que hay que hay en el mercado y realmente vemos las que están cifradas nos llevamos la sorpresa que muchísimas no están cifradas ¿por qué? porque el cliente se queja en velocidad y esa opción que es un checkbox que dice ahora me va mucho mejor y lo dejamos así y estamos armando la de la de más cosillas que podemos ver pues en caso por ejemplo de querer exportar también lo podemos hacer si estudiamos el paquete de RTP directamente vale estas son las conversaciones igual que antes pues si las analizamos podríamos llegar a exportarlas a un fichero RAW que es un fichero y queremos tanto el emisor como el receptor los exportaríamos una carpeta se generaría un fichero y ese fichero si lo hablamos con el programa o cualquier otro programa que tenga el códec vamos a poder escuchar la conversación sin ningún problema vale y por último bueno también comentaros que aparte que en la parte de telefonía tenemos todas las opciones con distintos protocolos de telefonía para poder hacer lo mismo nosotros también marcando cualquier paquete de RTP podemos hacer lo mismo que explicó antes Igor hacemos un follow UDP stream y en bruto estamos viendo vale el el contenido vale que podemos también exportar vale en RAW y y partiendo de una parte pues poder verlo eso es un poco en términos generales lo que te permite igualizar para una vez que has capturado analizar una red de voz IP y dependiendo de como esté esa red pues poder sacar más datos si queréis os puedo enseñar un tema que estuvimos el otro día indagando y que estaba bastante curiosillo vamos a ver si lo tengo por aquí vamos a limpiar aquí esto es una captura que hicimos de una empresa que está trabajando con con voz IP es curioso porque averiguamos recogiendo los datos se puede ver perfectamente que la empresa es una empresa ipbx.com que es una empresa que está en Colombia y que se dedica a dar servicios de voz IP a centralitas hay muchas empresas en España que lo que tienen es ese aparato y cualquier llamada que realiza la empresa conecta directamente con ipbx y la llamada se está produciendo a través de ellos bueno pues teníamos por aquí identificados paquetes del registro de usuario y podéis ver vamos a ver que el logueo se utiliza utilizando una clave MD5 no digo más ya vosotros sacáis las conclusiones pero si nos comentan que tenemos 10 minutillos para que la gente pueda comer que tenemos 10 minutos para que la gente pueda comer si venga en el caso si vamos a ver en muchas de ellas donde aparece el register aparece la contraseña de usuario en formato MD5 vale y ahí es donde está el problema que MD5 hoy por hoy vale y esto es una empresa que está dando servicio a lo mejor a miles de empresas en estos momentos y que y que están ahí vamos que vale si eso es una captura normal en este caso lo que nosotros hicimos es entrar a una empresa nos pidieron que hiciéramos una auditoría de seguridad ellos tienen unos unos switches HP y necesitamos un mirroring a un puerto que es donde conectamos la máquina y de ahí arrancamos con todos los datos y luego los analizamos y de ahí salió pues toda esta información el volumen es altísimo cuando haces estas cosas yo muchas veces lo hemos hablado con Igor que hoy antes era muy sencillo capturar datos las cosas se están poniendo cada vez más difícil yo por cualquier persona que se dedicara a esto le recomendaría que tuviera él mismo un switch configurable y que fuera el cliente y fuera implantando ese tipo de cosas porque ya hay switch que detectan el man in the middle y te cortan el puerto o sea cada vez es más difícil y ahí es donde un poco se nos ponen las cosas difíciles pero siempre tienes alguna manera de poder sacar esos datos y luego analizarlos ¿no? no no porque mira el switch los hub justamente la diferencia que hay entre un hub y un switch es que el hub cuando recibe un paquete lo que hace es enviarlo a todas las puertas que tiene ¿de acuerdo? esto lo que ocurría antiguamente y eso lo que se producía era un colapso de la red ¿por qué? porque una persona estaba recibiendo un fichero y no tenían por qué recibir los restos de los ordenadores ¿no? cuando salieron los switch los switch ya trabajan la capa 2 de la red de la capa OSI ¿no? entonces ellos son capaces de detectar la MAC y la dirección IP y ellos cuando reciben un paquete a una determinada dirección IP ya conocen la MAC y solo lo mandan por ese paquete por lo tanto si tú estás conectado a otro a ese paquete no te va a llegar a no ser que esté en multistreaming o sea en multicast ¿no? el paquete esté diseñado para llegar a todos los puertos eso a nosotros lo que capturamos datos nos parte por la mitad ¿vale? ahí Cisco se dio cuenta que muchas veces cuando tú estás analizando y para ver fallos de red había que a veces que crear un puerto de mirroring y realmente fueron ellos los que diseñaron ese puerto ellos le llevan de otra manera un puerto de no sé qué pero vamos vulgarmente le llevamos todo un mirroring y los switch gestionables ya vienen siempre con esa opción hay un nivel más digamos que ese nivel ya está un poco superado si su switch es un poco bueno ya viene hay otra posibilidad que están llamando ahora que se llaman los VACL esa tarjeta imagínate que tú tienes 24 equipos y a través de tu red te empiezan a llegarte todas las peticiones puedes colapsar como decía él y el pantallazo que antes él pasó muy rápido es un pantallazo de Wysark cuando es incapaz de coger llamadas paquetes se colapsa y te suelta el error ese y ala se colapsa pero está reduciendo un pelín lo que decíamos antes si tú parseas fichero si aplicas un filtro y hombre hace un par de incluso puedes desactivar para que no salga en vivo las capturas y todos los colorines y eso come también la GUI y con eso ya también la estás optimizando pero de nuevo es cuestión de tiempo si lo vas a hacer pero si vas a hacer una captura larga tarde o temprano caerá entonces lo mejor es por comando o lo que decíamos eso es parsear y depende de la captura sobre todo ¿alguien de la organización nos echa una mano con el Mac de aquí? por fin ¿o alguien de arriba? ¿o alguien de arriba? que no le sale la no le está pillando la pantalla a la Kenny es que tiene un Mac y encima recién recién comprado sí a ver sí es que está esta nube es a monitor pero no lo toco es que esta es la peor hora que nos ha tocado el taller todo el mundo hasta afuera o comiendo y poniéndose la puta coge el mío si no lo pones ahí no, coge el mío con la calle y ya está un chupolado aquí no, lo hacemos así veis un poco así de manera rápida las posibilidades que tiene Wysart analizando paquetes o sea que son infinitos igual que los protocolos que utiliza es una herramienta mientras ¿alguna duda más o menos o algo que quieran ver? ya no tiene vamos a ponerle la autónoma nos falta ok si hay algo por ejemplo la clave criptográfica del SSL por ejemplo puedes editar ese protocolo dentro de Wireshark y decirle tengo esta RCA tengo esta contraseña y ya con eso le metes un plugin y puedes descifrar el mejor tráfico de SSL dentro de Wireshark y generas plugins a tu mercer y después en internet tienes burrada en la página de wiki de Wireshark y no es para hacer la pelota Wireshark pero es una de las mejores wikis que hemos visto del programa a nivel de documentación o sea tienes plugins tienes filtros tienes ya todo predefinido y desde ahí tienes una vamos solo con visitar esa web empiezas a profundizar en Wireshark y tienes plugins y tienes bueno mi nombre es Kenan como ya dijeron los compañeros voy a presentar la parte de filtros como no puedo mostrar el powerpoint por el tema del ordenador los voy mostrando aquí directamente en el Wireshark y nada la definición de filtros podríamos decir que son unas expresiones que definen criterios para incluir o excluir paquetes permitiendo así especificar los paquetes que queremos analizar existen unos dos tipos de filtros para Wireshark que son los filtros de captura los podríamos como ya dijo Igor antes los podríamos especificar aquí antes de la captura y solo se visualizarán los paquetes a razón de los filtros que nosotros habíamos puesto anteriormente luego están los filtros de visualización que eso fue un post captura son los que ponemos aquí en la barra de filtros para ir concretamente a los paquetes filtrados decir que existen unos operadores lógicos que utilizamos también la barra que lo que trata es de concatenar filtros y tenemos los típicos y tenemos los típicos para programación o todo lenguaje concatenación alternación negación tenemos también contains aquí le falta pero se escribe así para unir decir que tiene un valor en el string por ejemplo http contains password pues me saldría lo que contenga eso después también tenemos match que quiere decir que coincide la string con el valor buscado tenemos el igual igual el distinto mayor igual y menor igual los típicos que encontramos por ahí filtros más utilizados pues pues tenemos por ejemplo si queremos buscar una IP de origen la ponemos 192 1622 .0.37 es que es lo típico me aplicaría el filtro a través de la IP de origen tenemos también que cambie aquí IP ADDR que sería la dirección IP también podríamos buscar por puertos por tcport igual 21 aparte de por tcp podemos buscar por udp por ejemplo el 53 luego otra cosa también que tenemos interesante por ejemplo en caso de los ataques más in the middle hay un filtro que vemos si nos duplica la dirección y sería el de ARP punto duplicate si aplicamos vemos que aquí tenemos ciertas marcas aquí duplicadas aparte de esto tenemos una opción que es expert info que en warning errores nos diría que está siendo duplicada la dirección y nos iría directamente al paquete donde está pasando eso una de las prácticas buenas es cuando tienes una captura de un cliente por ejemplo de la tuya irte al expert info y enseguida si ves que tienes un montón de warnings ya pinta mal esa captura ya sabes que por ahí seguramente tienes o eso es lo que dice Kenny o algún bicho y eso ayuda también a descartar rápidamente de una manera mucho más visual si vas a encontrar cosas interesantes o no otra cosa que podríamos hacer para detectar más rápido esos ataques sería protocolo nos vamos a RP y deberíamos marcar esta pestaña eso detecta oleadas de peticiones RP al router y te está diciendo que están siendo muchas oleadas que hay una oleada grande y que es probable el ataque ¿conocer la utilidad de Macoff? ¿alguien le suena? ¿Macoff? pues esa utilidad lo que hace es inunda la red con RP por un tubo y de hecho una de las prácticas para tirar el switch gestionable como decía Cecilio por lo que usan esa herramienta inundan el switch se vuelve un hub y en ese momento puede stringar tráfico a veces funciona a veces no también podríamos buscar una subnet que tengamos directamente para no estar buscando como un loco y iría directamente a esa subnet especificada aquí en el filtro como vemos salen todas las IP de de esa subred también podríamos buscar por dirección Mac aquí iría la Mac completa otro de los filtros por ejemplo el SC SSH vemos si ha realizado alguna conexión esta captura es la que tenéis de navaja negra colgada donde dijo el compañero antes en hard room y aquí vemos que utiliza el protocolo SSH versión 2 si nos vamos aquí más abajo el protocolo vemos que utiliza SSH 2.0 y el el servidor que es este pero tiene aquí muchas columnas vemos que aquí que es el servidor utiliza OpenSSH esta versión la 6.0 v1 y vemos aquí que el cliente utilizando la aplicación PuTTY se está conectando a través de ella pasando un poco más a filtros web a JTTB los que vemos interesantes por ejemplo sería el tema de capturar las cookies iríamos a ese host esa cookie de ese host aquí no tenemos ninguna navaja no solo una navaja o solo un container aquí vemos todas las cookies que tenemos de navaja negra que la podríamos utilizar luego para inyectarla en los navegadores y demás para inyectar una cookie desde el wire que hay una utilidad del firefox que se llama gris monkey no sé si la conocéis y desde ahí puedes inyectar a nivel desde el propio wire copiar y pegar y la inyecta cierto es que en muchos sitios ya no funciona pero en otros dependiendo de su seguridad pues si se la traga lo podríamos copiar así otro filtro que podríamos poner es el htp content que veríamos la información recibida el contenido de la información recibida en que nos viene por ejemplo las que contengan una imagen nos aparece aquí todo lo que el htp le esté enviando una imagen png jpg si luego queremos vemos un paquete que nos llama la atención donde dijo ante el compañero en sport object tomamos http y ven la importancia de hacer una captura esta captura es pequeñita y fíjense que si lleva su tiempo en solo extraer esto imagínate una captura de un giga o de tal por eso es importante no usar capturas enteras sino romper el fichero en varios trozos si no vas a tardar muchísimo otro filtro que es el htp request method podríamos ir directamente a los get o a los post que suele los post donde están los login podríamos ver usuario y contraseña por ejemplo vamos a buscar lo de navaja negra que suele que suele acuérdense que los filtros por supuesto que ahorran tiempo pero en el fondo todo está dentro de la captura lo que pasa es que habrán filtros que como dice Kenny se pueden unir y otro filtro mono te sale pero puedes simplificar la búsqueda por el filtro y oye si sabes que hay algo en el HTTP pues apelo HTTP y ahí empiezas a indicar dentro de los paquetes con el follow TCP stream el hecho de utilizar los filtros es simplemente ir al grano no es un tema técnico o sea todo lo que él está haciendo ahí lo puedes hacer manualmente solo que es más rápido por si acaso no porque muchas veces cuando ves un pedazo de filtro y dices hostia es que está ahí, en realidad el paquete está ahí aquí vemos como el usuario es en IMAX el email que utiliza para el registro la contraseña y lo que ha utilizado para registrarse en la web de Navaja Negra si, en el foro de Navaja Negra no sé si alguien lo ha usado pero hay un foro y nos registramos para que vean la captura de la credencial existe un FTP también podríamos ver si ha hecho alguna reconexión con FTP podríamos buscarlo con el request command y igual igual pass como tenemos algo justo del tiempo no lo voy a enseñar pero que sepan que tienen eso también tienen para filtrar wifi, canales también tenemos para filtrar email el STMP el IMAP el POP sería un poco más de lo mismo de lo que he enseñado pero sería bueno verlo y si quieren puedo dejar por aquí ¿tienes un plan de nota o algo aquí? en la guía de Wires al oficial donde están todos los filtros asociados a los protocolos esa es la URL ahí está una cantidad de filtros asociados a cada protocolo que podríamos utilizar hay un montón y hay que conocerse los protocolos pero siempre viene bien de ayuda y ahora por último vamos a pasar a lo que dijimos antes al principio vamos ahí a ver la utilidad de DIPO esta es con la captura que se ha realizado aquí al principio de la palabra DIPO 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 DIPO